Dios siempre ha estado al pendiente de su pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y continúan con el Evangelio de Jesús. Bien, Apocalipsis expande y hable más sobre este tema, sobre el asunto de los sellos. Al terminar de abrirse los sellos, el séptimo sello es la cúspide, el regreso de Cristo Jesús. Y bien, a pesar de que nosotros luchemos en nuestra vida y probablemente seamos mártires, tenemos la certeza de la victoria en Cristo Jesús, porque Él ya venció la muerte. Así que te invito para que nos acompañes en este programa. Gracias por estar con nosotros y recuerda visitar la página que aparece en la pantalla. Digno eres tú de tomar los libros y abrir los sellos, porque tú has sido inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios. De toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación, nos has hecho para con Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en esta tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Gracias por continuar con nosotros en este estudio de Escuela Sabática Universitaria. Es un gusto para mí presentarles a los amigos que me acompañan, a Sabdiel, David, Nelly y por supuesto Juan. Juan, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Sí, bien, tenemos muchas preguntas para Juan sin duda, pero antes, Sabdiel, ¿nos ayudas a orar? Vamos a orar, ahí en donde estén, les acompañamos a que Dios nos dirija. Amado Padre, gracias porque estás con nosotros en cada momento y queremos pedirte que en esta ocasión tú puedas brindarnos el entendimiento, la iluminación y sobre todo el abrir nuestros corazones a ti. Que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. En tu nombre lo pedimos. Amén. Muy bien, mientras más nos adentramos aquí a Apocalipsis, más interesante se pone este asunto. Vamos a hablar sobre los siete sellos. Pero tenemos por eso al experto aquí, a Juan. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. Qué bueno que te tenemos. Platícanos, por favor, una vez que los sellos estuvieron abiertos por Cristo, por el Cordero, ¿qué sucedió con cada uno de ellos? Esa visión fue algo impresionante. El ver cómo los sellos fueron abiertos, los jinetes fueron apareciendo, fue la manera en la que pude comprender las reacciones y las consecuencias de la iglesia a través de la historia. En el primer sello fue cuando Cristo empieza la conquista de este mundo. Cuando dice, es momento de retomar el terreno que es mío. Y estamos hablando de la expansión del cristianismo en el siglo I, en el que a mí me tocaba estar en ese tiempo en la isla de Patpos. En el segundo sello estamos hablando de un rechazo del Evangelio. Y consecuente a esto estamos hablando de un tercer sello en donde vienen unas consecuencias adicionales a este rechazo. Como nos damos cuenta que es prácticamente un declive espiritual, que en el cuarto sello llega a una muerte espiritual de la iglesia. Estábamos hablando de que por mucho tiempo iba a estar pasivo todo el asunto del espiritual dentro del cristianismo. En el quinto sello vienen los mártires, los mártires fieles que dieron su vida a raíz del cristianismo para mantenerse firmes. En el sexto sello llegamos ya a unos eventos cataclísmicos en todo el mundo que llaman primero la atención a la gente. ¿Qué está pasando? ¿En qué es esto? ¿No hemos visto algo de esta magnitud? Y esto provoca un ravivamiento y una comprensión de la segunda venida de Cristo. Esto en el sexto sello. Pero todos estos sellos es para preparación el séptimo sello que es prácticamente desembocar o llegar a lo que será la gloriosa venida de Cristo Jesús en su segunda aparición en este mundo. Muchas gracias Juan. Qué bueno que nos explicas esto. Nos abres el panorama. Bastante. No es así David sobre el asunto de estos sellos porque muchas veces leemos la Biblia y no nos centramos, no abrimos nuestros ojos y nuestro corazón para entender qué está queriendo decir. Vamos a platicar un poco más sobre el primer sello. Pues a mí me gustaría por ejemplo primero poner en contexto que Apocalipsis 3.21 dice Y en los capítulos 4 y 5 nos muestra quién es el verdadero, aquella persona que puede abrir los sellos, el libro. Y el capítulo 7, nada más saltándome tantito, es la culminación. Es el regocijo de que los santos pueden estar disfrutando de la presencia de Dios. Pero el capítulo 6 en el que estamos ahorita, donde se muestran todos los sellos, es como ese pequeño conflicto, ¿no? De cómo prepararnos para poder estar en la transición que tuvo la iglesia, la transición que tenemos en nuestras vidas. Y vamos a ver por los sellos, ¿no? Que es como decías. Como comentaba Juan, entender que ese primer sello, el primer sello implica la predicación del evangelio. Cuando inicia la iglesia primitiva, la iglesia apostólica con este mensaje tan poderoso. También es algo muy importante de conocer que inicia en el Pentecostés, como lo hemos mencionado en otros estudios. La apertura del evangelio. Sí, la apertura del evangelio hacia todas las personas, renovando hacia el pacto nuevo para aquellos que aceptan esa unión a través de Cristo. Y todas esas implicaciones que realmente son importantes de comprender a través de la apertura del primer sello. Claro, el primer sello con el caballo blanco nos demuestra un poder, una gloria, algo inminente, un poder inminente. Pero pasamos al segundo sello. El segundo sello ya el panorama se ve un poco sombrío, ¿no? Ya para empezar el caballo es rojo. Ya el color rojo nos pone en perspectiva de violencia, de sangre, de dolor. ¿Qué pasa, Nelly, con este caballo rojo? ¿Qué es lo que tú entiendes con él? Dice la Biblia que representaba muerte, que le daba autoridad para matar. Y eso me recuerda también al segundo siglo, cuando ya fueron perseguidos los cristianos y, pues, sufrieron la muerte. Y de la apertura del evangelio, ahora son perseguidos, ¿no? Sí, fueron perseguidos casi hasta inicios del siglo, el siglo cuarto, perdón, estuvieron ahí con persecución. Fue demasiado tiempo. Pero hay que entender también que el primer caballo no había dejado de correr. ¿O no? Entonces, sí se había sumado otro más en el cual era la matanza y la persecución a causa de Cristo, pero aún la predicación continuaba, aún la predicación seguía. La conquista de Dios en este mundo sigue. Sí, la conquista del mundo, una conquista espiritual que era muy contraria a lo que sus contemporáneos creían. Entonces debemos entender eso, que a pesar de las situaciones y los problemas, cualquier oportunidad debemos estar dispuestos a predicar de Cristo. Esto me recuerda a un pequeño suceso cuando Cristo estaba multiplicando panes y peces y nosotros estábamos emocionados. Y todos decíamos, wow, si esto puede ser ahorita, si lo proclamamos rey, ¿qué pudiera ser? Y la gente se empezó a amontonar. A mí me recuerda a eso cuando la gente le quería dar el poder en sus manos, aquí terrenal. Pero lo que comenta nuestro amigo aquí, Inda, que realmente es una batalla espiritual que Dios ha estado hilando a través de toda la historia de la iglesia. Claro, muchas gracias Juan por la aportación. Y justo te iba a preguntar, el tercer caballo, el caballo negro, hay una balanza y hay declaraciones bastante fuertes. Va a haber hambruna, va a haber escasez, pero hay dos puntos que no se va a acabar, pero no cesará ni el vino, ni el aceite, ni el aceite, ni el vino. ¿Cuál es la connotación? ¿Por qué el aceite y el vino no cesará y todo lo demás? Lo demás sí. Porque, en pocas palabras, el cuidado de Dios siempre va a estar ahí, la presencia del Espíritu Santo en la dirección de la iglesia siempre va a permanecer, siempre y cuando nosotros tengamos esas ganas de mantenernos en él. Aunque los demás caballos son, pues, con connotación mala, siempre estará ese blanco, ¿no? Que representa al pueblo, bueno, fiel también, la pureza de la iglesia misma y que Dios tiene siempre a alguien avanzando. Claro, y al permanecer el aceite, perdón, David, estamos hablando del Espíritu Santo justamente y del vino, la sangre de Cristo que permanece, esa no va a cesar, no va a cesar. Pero lo que sí había muy poco era el grano. El grano nosotros sabemos que simboliza la palabra de Dios, que es la Biblia. Era muy complicado, difícil que una persona tuviera, pues, los escritos en ese entonces. Entonces, ¿cuál era la oportunidad? Bueno, depender, como dices, la justificación, por medio de Cristo y a través de sus enseñanzas, por el testimonio que teníamos de los apóstoles. Entonces, es importante conocer eso, que la Biblia muchas veces nos es quitada y por ahí se dice que en algún futuro se nos va a quitar. Entonces, ¿de qué tenemos que depender nosotros como cristianos? De lo que hayamos leído y la dependencia personal con Dios, que es fundamental y muy importante. Y bien, ya conociendo la hambruna, sabemos que la hambruna va desencadenando la muerte, ya la desaparición. Y eso es terrible, realmente. ¿Qué nos quiere decir entonces el cuarto sello, el jinete amarillo? Bueno, después de haber una hambruna, sucede un momento especial en el que no hay nada. O sea, si no hay alimento, no existe quien se alimente. Entonces, existe una escasez, un espacio muerto, tanto en la época histórica, que sería como el oscurantismo. Igualmente, eso ocasiona que no existan frutos, que no exista ningún avance. Y hay muertes, hablando espiritualmente, porque no existe esa oportunidad de acercarnos al evangelio. Y era muy complicado, realmente. Entonces, desencadenan una muerte y ahí vemos el caballo claramente que significa esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos encontrar la vida? Ya saben, estuvo muy limitado ese poder. Creo que fue entre el siglo IV y V, donde desencadenan totalmente y ese caballo se desemboca y comienzan a morir las personas. Pero también hay una promesa muy importante, que a pesar de la muerte, según Apocalipsis capítulo 1 y versículo 18, ¿quién es el que tiene las llaves de la muerte? Cristo. Cristo. Entonces, ahí es donde viene otra consecuencia a causa del evangelio de Cristo. Hemos estado mirando los cuatro caballos con sus cuatro jinetes. Los cuatro jinetes podemos ver que representa la victoria. Y a los cuatro caballos, ¿qué podemos ver? Podemos ver que refleja las consecuencias al pecado, al pueblo infiel. Y vemos exactamente cuando el blanco tiene que ver con el evangelio, el negro es la ausencia del evangelio y la dependencia de las tradiciones humanas. El tercer sello, el rechazo al evangelio y por ende, como hay rechazo al evangelio, llega la muerte. Y eso me recuerda a las iglesias que ya se han mencionado en los capítulos anteriores. Tanto la primera, la tuya, la de Éfeso, que el primer siglo. Que era la iglesia ferviente. La ferviente. La predicación. La segunda iglesia que era la de Esmirna. Y ahí fue donde sufrieron de persecución, ¿no? La tercera era la de Pérgamo. Y comenzó ahí con las tradiciones. Y ahí empezaron a unirse. Y comenzó a Constantino en el año 313 a intermitir bastantes cosas. Y hubo también rechazo al evangelio y terminamos con Sardis, que Sardis estaba en un espiritual de muerte y que también tiene que ver con el cuarto sello. Habla de esto, ¿no? Del caballo amarillo que representa la muerte. La muerte, finalmente. Y es que sí estamos hablando de los sellos, estamos hablando de las iglesias también, de los jinetes. Pero, ¿qué pasa con nuestras vidas, Juan? Yo imagino que en nuestras vidas también se está luchando esta batalla de los cuatro jinetes. Porque cuando empezamos en la iglesia, todos empezamos con el primer amor, ¿no? Todos nos levantamos temprano y a estudiar. Y todo lo que nos dicen es nuevo, es hermoso, es... Lo disfrutamos mucho, pero ¿qué va pasando con el tiempo? Nos vamos volviendo autosuficientes, nos volvemos indiferentes, David. Hasta que finalmente se nos hace una rutina y nos estamos muriendo. Incluso creemos a veces que podemos decir que realmente Cristo no es el rey. Y le pasó, recuerdo, y es muy triste ese recuerdo, el de Judas. Que aún estando dentro de la iglesia, él se fue apartando, se fue apartando. Y ustedes conocerán qué terminó con Judas, ¿verdad? En la iglesia, a través de estos sellos, podemos ver que aún dentro de la iglesia, gente se estuviera apartando, se estuviera rechazando el evangelio y al final encontró la muerte espiritual. Y en ese tiempo, pues, fue triste saber de la muerte de Judas. Una gran ventaja que tenemos ahorita es que no es tarde. Sí, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Y justamente el capítulo 6 de Apocalipsis nos habla aquí de la iglesia militante. El capítulo 19 ya es el triunfo, ya somos de iglesia triunfante. Y qué bendición. Y este es el momento para que un experto nos responda cuál es la interpretación historicista de los cuatro primeros sellos. Y del sexto sello. Bien, tenemos el tiempo para disfrutar de esta explicación. Muchas gracias a ustedes también que nos acompañan aquí. Y los esperamos en un momento más. Continuamos. Los capítulos 6, 7 y 8 de Apocalipsis nos relatan lo que ha de ocurrir en cada uno de los siete sellos. Los sellos son desatados por el Señor Jesucristo que ha tomado el libro de la mano derecha del que está centro del trono, que es su padre, visión que aparece en Apocalipsis 5. Los siete sellos nos narran las acciones externas mayormente que inciden sobre el accionar del cristianismo. En los mensajes a las siete iglesias se ve el accionar de las iglesias por sus cualidades internas. Pero aquí creemos e interpretamos que los sellos corren en los mismos periodos o ocurren en los mismos periodos de las siete iglesias. Y aquí son entonces los agentes externos que afectan al cristianismo. Nosotros hacemos una interpretación historicista. Es decir, las cosas van ocurriendo a través de la historia. No tenemos una postura preterista donde creemos que ya todo ocurrió en el pasado y es cosa del olvido. O la postura futurista donde se cree que los acontecimientos todavía no ocurren y que van a ocurrir en un futuro próximo. Nuestra interpretación es historicista. En cuanto al sexto sello, este sexto sello nos narra la destrucción de la tierra y creemos que ocurre justo antes del fin de todas las cosas. En el sexto sello ocurren cataclismos, el cielo se enrolla, el sol, la luna y las estrellas sufren y los hombres de la tierra huyen, los poderosos, a las cuevas, a las cavernas y entienden que ha llegado el gran día de la ida del Cordero y este sexto sello concluye con una pregunta. El gran día de la ida del Cordero ha llegado y se pregunta quién podrá sostenerse en pie. Creemos que este sello es los acontecimientos ahí narrados ocurren justo antes de la destrucción que vendrá por las plagas y la segunda venida de Cristo. Así es que esta interpretación historicista nos conduce con claridad para entender lo que el Apocalipsis nos está diciendo. Muchas gracias por acompañarnos y gracias también a nuestro experto que con sus conocimientos nos abrió un poco más la mente sobre el significado correcto de estos cuatro sellos y también del sexto sello, pero tenemos un sello aún pendiente. Es el quinto sello. Vamos a platicar de qué se trata este quinto sello. Bueno, sabemos que Apocalipsis está lleno de simbolismos. Excepto cuando hablamos de la Deidad. Cuando nosotros hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Apocalipsis es literal. ¿Qué pueden decirme acerca del quinto sello? Bueno, recordemos que el quinto sello, dice la Biblia en Apocalipsis 6, 9, cuando abrió el quinto sello debajo del altar, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Regresan. ¡Qué interesante! Estamos aquí tocando un punto muy interesante. Está hablando de almas, pero les recuerdo, vamos a reiterar, estamos hablando de simbolismos, no estamos hablando... Es metafórico. Exacto, es metafórico. No estamos hablando de literal. ¿Qué significa? Y para aclararlo, podemos buscar en Eclesiastes 9, 5, que dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. Entonces, ¿qué significa, gracias Nelly, esto, el asunto de las almas, el quinto sello? Sabdiel, David. Simboliza más que nada, es como digo, es una metáfora. Habla, sin duda alguna, acerca de la evidencia que hay de la historia de Caín y Abel. No habla en sí de lo que está pasando en ese momento. Tomarlo como un texto literal se reira en contra de lo que dice Primera de Corintios 15, 42 y 44, que habla acerca de la resurrección de los muertos, de aquellos que están dormidos y van a despertar para encontrarse con Cristo. No habla tal de forma literal. También habla acerca del altar del holocausto, santuario hebreo y varios conceptos más que nos ayudan a entender. En final de cuentas, y terminando de decir, eso simboliza a aquellas personas que después de la reforma fueron perseguidas y fueron acusadas y están esperando regresar a su Salvador porque estaban desesperados, porque nos hacía justicia, porque están clamando por algo. En Salmo 73 lo declara en David y Juan busca respuestas de parte del cielo y todo inicia desde Apocalipsis cuando es llevado al santuario celestial. Y todo esto es el contexto general de la respuesta de Juan, que la justicia, que absolutamente todas las respuestas lo van a prevenir por parte de Cristo. Nada más que aguantemos tantito. Y qué interesante que lo mencionas, porque sí tenemos que hacer bastante hincapié en que las almas no van a estar penando, no andan penando pidiéndole a Dios que la justicia. No están en espíritus. Exacto, no, no, no. Hay que tener en cuenta que la Biblia jamás menciona eso. Eso va en contra de la misma resurrección de la que la Biblia nos habla, ¿no? También en Tesalones 4, 16, que vendrá Jesús. O sea, todos estos eventos desenlazan en que Él vendrá y resucitará a los muertos. Daniel 12, 2, dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. Entonces, no se puede basar una doctrina en una creencia en una metáfora cuando no es así, sino que a lo largo de la Biblia nosotros tenemos diferentes evidencias acerca del estado de los muertos en la cual nosotros desarrollamos una creencia que es muy diferente. No se puede tener una definición del cuerpo incorpóreo. Sí, sí, sí. Va contrario a lo que Génesis dice, ¿no? En 2, 7. 2, 7. Y más que nada se refiere a que Dios es conocedor del sufrimiento que ellos tuvieron y que en el momento, como tú dijiste, en el momento adecuado, Él va a vengar esa sangre. Que no los ha olvidado. No los ha olvidado. Que lo tiene presente. Sabe que sufrieron persecución por su nombre. Y también, por ejemplo, en Deuteronomio, otro que me gusta es Deuteronomio 32, 43, que dice, alabar naciones a su pueblo porque Él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Claro. Entendemos que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Sí, definitivamente. Él está cumpliendo lo que dice en el Antiguo Testamento, lo está recalcando, lo está reafirmando en Apocalipsis. Y más adelante empieza a hablar también sobre una cifra. La Biblia menciona en Apocalipsis 6, 11, ¿alguien lo tendrá por ahí? ¿Nelly, lo tienes? Sí. Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. No habla de un número. No habla de un número. Habla que todavía falta gente que todavía va a sufrir persecución a base de la Evangelia. Cristo mismo lo dijo. Es que yo tengo ovejas en otros rediles que es necesario traer. Nunca hablo de un número exacto. No hay un número exacto en el cual nosotros podamos decir estas personas se van a salvar. Muchos dicen los 144 mil cuando ese número es simbólico. Seguimos hablando que Apocalipsis es simbólico completamente. En simbólico algunas partes se pueden tomar un poco literales en cuanto a las oraciones y conceptos pero es muy importante la oración. Es muy importante la oración y el estudio de la palabra porque si no podemos sacar un texto de contexto y suena pretexto dicen por ahí. Sí, es muy importante que nosotros conozcamos esto que sepamos que Dios no se está comunicando de manera sobrenatural con los que ya descansan. Está hablando que en el momento indicado vengará la sangre y los vestirá de blanco de justicia y vamos a esperar el momento indicado no de que vamos a esperar X cifra para esto. Y vamos avanzando un poco más. Después del quinto sello que hablamos de los muertos viene el sexto sello. El sexto sello creo que hace referencia un poco a la idea errónea que tienen algunos o tenemos en el apocalipsis de destrucción. Señales, destrucción. Exacto. Sabdiel ¿qué nos habla el sexto sello? Pues específicamente nos menciona que sucederá un gran terremoto el sol se puso de negro como tela de silicio y la luna también se volvió como de sangre y las estrellas se cayeron. Está hablando de una catástrofe mundial. Claro, claro. Pues este sello es bastante explícito en sí mismo. Dice el versículo 12 del capítulo 6 cuando abrió el sexto sello aquí hubo un gran terremoto el sol se puso de negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas cayeron. Y bueno, continúa la explicación pero son eventos yo podría decir importantes que suceden tanto en la historia y eso fue pues más que nada un llamado al pueblo a la gente. Es un llamado de atención sin duda estos eventos a todos nos llaman la atención y nos ponen alerta sobre lo que está pasando y lo que va a venir Sabriel más que nada. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24 24 30 dice entonces aparecerán la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces todas las tribus se lamentarán y verán al hijo del hombre regresando. Y es que David también nos menciona la Biblia que cuando ocurran todos estos eventos cuando ocurran eventos muy fuertes en la naturaleza aquí de nuestro mundo mucha gente dirá ¿sabes qué? que las piedras caigan sobre mí yo ya no aguanto más no voy a soportar lo que viene haciendo referencia al evento final al evento final al evento final porque claro hay como una cereza está lo importante que es la venida de Cristo Dios es el mejor autor de cualquier película que pudiese llegar a existir jamás ¿por qué? porque realmente cuando nosotros vemos el traslado y cómo él va manejando la historia y los tiempos y cómo está el pendiente de todo y termina con una donta tónica como es la segunda venida de Cristo realmente a nosotros deben darnos paz y podamos decir en el cielo cuando venga Jesús no decir que las rocas nos caigan encima sino decir este nuestro salvador lo hemos esperado y él nos salvará si realmente la esperanza y el anhelo del cristiano se encuentra en Cristo ningún temor debe ser a mí me gusta mucho una cita bíblica en Lucas 21-28 que dice cuando esas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca entonces todos estos eventos en vez de darnos miedo debe darnos esperanza y orientarnos en el momento en el que estamos viviendo en la historia y esa es la pregunta específica ¿no? cuál es el beneficio espiritual para nosotros exacto ya que conocemos estos sellos ¿cómo nos afectan a nosotros en el tiempo actual Nelly? ¿cómo ves este asunto? ¿cómo te afecta a ti como Nelly? la gente está forrada y no nos atrevemos a leer a veces el apocalipsis y en estos tiempos donde se ve que ya no hay esperanza donde se ve que cada día hay más decadencia donde la gente en vez de acercarse a Dios cree que Dios no nos está ayudando y que tanta maldad no tiene remedio cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que pues Dios está haciendo el juicio y las consecuencias están los malos también están pagando pero también estamos sufriendo los buenos así como los sellos se dirigen solamente al al pueblo impío a los infieles también se está dirigiendo a nosotros no debemos de tener ya en sí que tenemos la salvación comprada al 100% porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para poder recibir este glorioso premio pero si podemos estar confiados de que Dios va con nosotros exacto y menciona también en Levíticos 26 en el capítulo 26 los invitamos para que en caso ustedes puedan leerlo capítulo 26 y de Deuteronomios capítulo 32 nos está hablando de cómo nosotros en ese tiempo era el pueblo de Israel Dios les está dando una advertencia ustedes conocen los caminos conocen la ley pero que pasa ustedes desobedecen ustedes se han vuelto rebeldes y no porque ustedes sean mi pueblo elegido la niña de mis ojos no significa que yo no voy a darles consecuencias toda acción trae una reacción no quiere maldecir sino que quiere bendecir quiere bendecir porque yo no quiero la muerte sino que quiero que la persona se salve y realmente muchas veces no entendemos eso que a veces nosotros actuamos con una consecuencia después de hacer determinado acto y volteamos al cielo y decimos Dios porque yo porque a mí porque me pasa eso cuando en realidad a veces tiramos la bala para arriba nos quedamos en el mismo lugar y nos caen nosotros mismos acción reacción entonces ¿cuál es el papel de Dios cuando el ser humano se daña a sí mismo? creo que esa es una pregunta que nosotros tenemos que quedarnos en mente ¿cuál es el papel de Dios? pero ¿quién de nosotros quiere mantenerse en pie? y los invito para que en casa terminen buscando Apocalipsis 7.4 y con esta cita que ustedes puedan revisar en casa terminamos este estudio tan agradable que tuvimos gracias por acompañarme gracias a ustedes también por continuar con nosotros y los invitamos para que sigan creciendo en el estudio del libro de Apocalipsis junto con nosotros hasta pronto Apocalipsis 7.4 Apocalipsis 8.4